No es algo que se me dé bien, no es algo que me guste, ni que tenga que suceder hablar en público. Sin embargo, también por mi configuración tengo una forma de ser en la que cuando hago, siento algo muy fuerte, lo tengo que hacer. Y ese algo muy fuerte es el hecho de que necesito compartir mi visión, mi cosmovisión, que no es mía. A ver, ¿qué tal? Espero que se entienda mínimamente. Ya, ya voy. Bueno, este sería el primer arquetipo, el cero. Es un principio primigenio, es una esencia, ¿no? Entonces poco se sabe sobre esto. Básicamente es esto. Hay un montón de cosas que son lo mismo, en este caso, que son nada. Intenta caerte en estos conceptos. He puesto aquí unos cuantos, pero hay muchísimos más. Posibilidades infinitas. Los mitos cosmogónicos. Los egipcios llamaban el mar de Nun. Un espacio sin límites. Un silencio, también. Lo inmanifestado. Había una quietud. Es lo incognoscible, lo inteligible. Una vibración original que genera toda la realidad. Esta negrura infinita, basta. Es un campo de potencialidad. Y me interesa especialmente como la mitología hinduista y la egipcia hacen referencia a esta cosa, que todavía no es una cosa. Maat. Que era la justicia, el equilibrio y el orden cósmico. Los hindúes tenían rta. Si volvemos al cuento este, cosmogónico, que no es un cuento, por lo menos para mí, sino que es bien real. No hay posición, ¿no? No hay... Podrías estar cayéndote. ¿Qué ocurriría? Que no tendrías la sensación de estar cayendo. Porque no tienes una referencia, un punto de referencia. Claro, imagínate, aquí no hay viento, no hay una montaña, no hay nada con lo que compararte. Y por lo tanto, medir la velocidad en la que te desplazas, a la que caes. O sea, tú estarías aquí cayéndote, teóricamente, pero no te moverías. Esta negrura se convierte en un punto, la mínima expresión de algo. Esto es difícil de... muy difícil de explicar. Se ha dicho, se ha leído por ahí alguna vez, que lo manifestado sintió curiosidad por experimentarse o cosas así. Este silencio se desdobla y representa que aparece un punto. Esto ya tenemos una posición. No es lo mismo que el punto esté aquí, que el punto esté aquí, que el punto esté aquí. Esto lo explican muy bien desde la geometría, ¿no? Es, digamos, la primera dimensión y es una posición en el espacio. Exacto. Otro montón de cosas. Es el segundo arquetipo universal. El uno, la unidad. No terminaría de escribir aquí y de caerme en cada uno de ellos. Es el ser. El ser de algo. En ese mismo instante en el que es, ya es. Es el primer paso imprescindible para la creación de cualquier cosa, ¿no? Es el espíritu pulsa, emite, irradia luz como el sol. Es el centro. Es el discernimiento. Es un minúsculo que tiene una estrecha y una especial relación con el cero, con la nada. Esto lo veremos también, si en algún momento hablo de la tetractis. Como la suma de estos, para mí, cinco números, suma diez, que es un uno y un cero. Y quiere decir que diez es la culminación de la manifestación. Es la energía de Aries. Es el inicio en alquimia. Hablan de la fase del nigredo, que es una fase oscura en la que hay que vencer un dragón. Una fase en la que hay crisis. Es una noche oscura también. El siguiente movimiento lo que determina es el segundo arquetipo universal, que es el dos. Porque aquí es donde aparece la dualidad. Estás dividiendo arriba y abajo. Estás dividiendo lo que hay. Ese espacio, que ahora poco a poco se va estructurando. Ahora ese espacio se nos ha dividido en dos. Tiene mucho que ver con el concepto del alma, con la identidad. Creamos una periferia y creamos un espacio sensible. Me parece el diábolo. Etimológicamente significa separar. Como elementos de la naturaleza tendríamos el agua. Es el alma. También es toda la parte psíquica del ser humano. Las emociones, la percepción, la capacidad de escucha. Son muchas otras cosas que también me encantaría detenerme en ellas. ¿Qué pasa? Que hace falta un tercer punto que reconcilia estos dos. Un poco la solución. Tenemos el triángulo. Y con el tres, con esta reconciliación de los opuestos, con este encuentro entre los opuestos, tendríamos la superficie, un mayor grado de información. Y el tres, pues como vengo diciendo, también da mucho que hablar, que no te lo acabas. El tres tiene que ver con la comunicación, con la conexión y con el símbolo. Aquella cosa, aquello que hace sensible un concepto inteligible. La coordenada vertical que divide el espacio en cuatro partes. La cruz. Y esto simbolizaría, pues, todo lo mundano, el tiempo, los ritmos, las estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cuatro puntitos y cuatro números. Aunque parezca sencillo, realmente condensa muchos significados de lo que estoy intentando hablar. Por lo tanto, aunque no lo parezca, estoy intentando sintetizar muchísimas cosas. Después de una primera fase de despliegue, en la que reconocemos estos principios en el mundo, que pertenecería al sentido 0-4, digamos que es la explicación de todo. Es un movimiento de expansión y de manifestación desde la fuente. De hecho, es lo que se tiende a hacer. Dividir y dividir y dividir la unidad, fraccionarla. Digamos que vivimos en el paradigma de la explicación. Generamos objetos. Recortamos objetos de la realidad, fragmentos de la realidad, mejor dicho, y los convertimos en objetos, y más objetos, y más fracciones, y más partes. Y así desplegamos, desplegamos, contribuimos, mejor dicho, a este despliegue. 0-4. Explicación de todo. Sin embargo, uno de los puntos clave de este proyecto radica en invertir el sentido, es decir, volver al origen. Por lo tanto, el sentido sería el opuesto a la marcha. Sería de la manifestación a la disolución, del 4 al 0. Como decían los alquimistas, solve et coagula, aunque más bien sería coagula et solve. ¿Y por qué? Pues porque es mucho más fácil. Se trataría de ir a la esencia. Vamos a verlo así. Tenemos esta rueda del samsara, este círculo, en el que uno se pierde, se puede perder toda la vida dando vueltas. Es el símbolo del laberinto, pero no un laberinto en el que te pierdes, sino un laberinto para encontrarte. Es el recorrido, es el viaje de la periferia al centro, al ser. Y este viaje, desde Thoth, se propone, es el camino más directo. No se trata de reinventar la rueda, sino de fusionarte con ella. Thoth es un alineamiento coherente con lo que es. Y lo que es, ya es una experiencia. La prueba, lo que está ocurriendo ahora mismo es la fusión de los cinco principios. Con mi cuerpo, estoy transmitiendo tres, diciendo lo que escucho, lo que registro, lo que siento, lo que recibo, lo que percibo. De ese mismo principio ordenador, centro, lo que observo desde el ser. Lo que se trata es de percibir en tiempo real y simultáneamente lo que ocurre, lo que sucede. Se te ocurre lo que ocurre desde ello mismo, porque tu conciencia, tú, ya forma parte de eso que trata de comprender. Hay un mapa, hay una estructura, hay un orden que marca los ciclos, hace crecer las semillas. Es incognoscible. No hace falta tampoco comprenderlo, ni explicarlo. No es una cuestión intelectual, sino de desvelar, redescubrir, reencontrar. Ver lo que ya está aquí. Tu mente no es tu mente, no es tuya. Tú eres de la mente. Todo tu sistema de creencias, tu psique, tu individualidad, emana de la mente universal. Esto es una inmensa noticia. Es tan obvio que no lo vemos. Igual que el pez no ve el agua. Si todo es circular, cíclico, se repite el final. Es lo que está más cerca del principio. Si yo quiero ir de un punto A a un punto B, hay dos caminos. Uno largo y uno corto. Eso es lo que trata de decirnos math o ese orden universal, la geometría. Y en definitiva, cada símbolo del lenguaje poético, que es todo, lo más lejos que puede llegar el lenguaje 3, para religarnos con lo que es. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden darle a la campanita y suscribirse a mi canal. Habrá más entregas. Y no olvides poner tus comentarios. Y no olvides poner tus comentarios.